Real de esa fórmula está en la vicepresidencia. Esto es lo que digo. Y que cuando en el peronismo el poder real no coincide con el poder formal, hay problemas, hay conflictos. ¿Qué podría pasar? Dos usinas del poder, dos caras del poder, dos miradas sobre las determinadas acciones. ¿Dónde está el poder de los votos en el frente con todos? Está en la figura de la vicepresidenta. ¿Cómo termina una situación así? ¿Se llega a un equilibrio? Yo creo que eso no va a ocurrir porque no van a ganar las elecciones. Pero ese escenario históricamente el peronismo lo resolvió siempre de manera muy compleja. En los 70 lo resolvió bajo la regla de la violencia. He leído un artículo del hombre que ha sido muy claro en términos de cómo se resuelven algunos temas que tienen que ver con el poder y con el liderazgo. Si gana Alberto, ¿usted lo ve, por ejemplo, como presidente de la Cámara de Diputados a Sergio Massa? ¿O Máximo Kirchner va, de alguna manera, así como su madre va a estar en el Senado, si es que gana, Máximo Kirchner va a dominar diputado? Bueno, es el compromiso que han contraído con Sergio Massa. De todas maneras, la estructuración del poder político en la Cámara de Diputados seguramente va a gravitar fuertemente Máximo y la Cámpora. A ver, es un dato objetivo de cómo se armaron las listas. Yo no estoy acá descalificando, estoy describiendo hechos y acontecimientos que ya sucedieron. Cómo es el armado de las listas y cómo definió la instrumentación de esas listas, la expresidenta y también la propia... Y que Alberto no. Yo creo que tuvo poco nivel de participación. Creo que logró colocar al primer legislador de la Ciudad de Buenos Aires de apellido ferreño. O sea, el rumbo lo tendría Cristina. No les digo cosas que no estén publicadas en los medios. A ver, todos se lo hemos preguntado uno mismo, se lo ha preguntado Alberto y todos tenemos el antecedente de Capitanich que vino a la jefatura de gabinete con vuelo propio y la sala le duraron, hasta que se la recortaron, cuatro semanas y estaba rompiendo el diario en frente de los periodistas. Pero analicemos cosas objetivas. ¿Dónde está el poder de la fórmula? ¿Quién decidió cómo se integraba la fórmula? Estas son preguntas que la sociedad ya se contestó. El poder de esa fórmula presidencial está en la vicepresidencia. Es una anomalía desde el punto de vista de la política y de la construcción de esa propuesta. En general es el presidente, el convocante y el que tiene los votos. En el caso de Juntos por el Cambio es el presidente Macri el que me convoca. Me llama, me convoca a participar de esta propuesta, a integrar, digamos, un espacio más amplio. Pero, digamos, en el otro caso es la vicepresidenta la que elige el candidato a presidente. Me parece que configuran temas que deben ser analizados debidamente frente a escenarios posibles que puedan ocurrir en el futuro. Esto ya pasó. A ver, cuando la expresidenta lo elige a Scioli, también elige a Zannini como vicepresidente. La percepción ciudadana en esa construcción de la fórmula, mucha gente pensó que Zannini iba a ser el hombre tapón, iba a ser la presencia gravitante en el poder y le iba a debilitar el poder fuertemente a Scioli. Esto también ocurrió, ya pasó en la sociedad argentina y el resultado fue una derrota.